Aleluya, 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 aleluya Bendito seas Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque revelaste los secretos del reino a la gente sencilla Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya En aquel tiempo Jesús exclamó Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave Y mi carga ligera Palabra del Señor Palabra del Señor Amén. Es llamado el capítulo de la misión. Ustedes pueden tomar sus Biblias luego, abrirlas en el capítulo 10 y allí encontrarán el envío que Jesús hace de sus apóstoles a las aldeas de Judea para predicar y anunciar el Evangelio. Además les da unas instrucciones y recomendaciones precisas que deben seguir. Ahora nos encontramos ya en el capítulo 11 de este Evangelio. Pero los capítulos 11 y 12 nos van a describir cómo Jesús realiza la misión que el Padre le ha encomendado. Y en este camino van a aparecer las incomprensiones y las resistencias que debe afrontar. Pero Jesús se da cuenta de una cosa. Son los humildes, son los sencillos, son los pobres de corazón, son los excluidos los que aceptan con mayor generosidad el anuncio de la buena noticia. Y por eso esto es motivo de gozo y esto es motivo de alegría. La buena noticia del Evangelio no es un privilegio únicamente para los que se creen sabios, para los que se creen prudentes, sino que se extiende a todos aquellos de buena voluntad, los pequeños, los pobres, los humildes, los excluidos. Todos, sin excepción, pueden acercarse a recibir la divina gracia que brota de este anuncio. Pero como lo subraya Jesús, hay que acercarse. Cuando Jesús se da cuenta que los pequeños son los que acogen la buena noticia del reino, porque la acogen con un corazón abierto, que no coloca obstáculos ni justificaciones al amor de Dios y a su reinado, se alegra inmensamente. Y por eso brota de su corazón una hermosa oración de acción de gracias. Pero también hace una invitación generosa a todos los que sufren, a todos los que son oprimidos por el peso de la vida, para que se acerquen a Él. Así nos revela su ternura al acoger a los pequeños, nos revela su bondad al ofrecerse a los pobres como fuente de reposo y de paz. Por eso escuchamos en el Evangelio, vengan a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y esta invitación no se dirige simplemente a unos cuantos. Esta invitación se dirige a todos y particularmente a cada uno de nosotros. Jesús sabe cuánto puede pesar la vida. Sabe que muchas cosas cansan, agobian el corazón. Las desilusiones, las heridas del pasado, el pecado, los pesos que hay que cargar por las injusticias, las enfermedades y los sufrimientos que hay que experimentar, las incertidumbres, las preocupaciones, el afrontar esta pandemia. Y por eso, la primera invitación que nos hace hoy el Evangelio es a movernos, es a reaccionar. Y por eso Jesús nos dice, vengan. Por eso Jesús te dice, ven. No podemos quedarnos tranquilos en el pecado. No podemos quedarnos tranquilos en el fango de nuestros errores y de nuestros vicios. Tenemos que reaccionar, tenemos que movernos, hay que salir de ellos y hay que colocarnos en la dirección adecuada. Jesús quiere sacarnos de ese fango y de ese pantano. Jesús quiere liberarnos de esas cargas esclavizantes. Y por eso nos dice a cada uno de nosotros, ven. Ven y encontrarás descanso en mi corazón. Pero ojo, no basta solo con salir. Es necesario saber a dónde ir. Imaginémonos que salimos de casa para un viaje muy especial, pero no sabemos la dirección hacia la cual debemos encaminarnos. Estamos perdidos. Muchas veces, frente a los problemas, las cargas y las angustias de la vida, nos movemos en la dirección equivocada. ¿Cuántas veces intentamos calmar los pesos y las angustias de la vida con el licor? ¿Cuántas veces intentamos solucionar los conflictos de la vida con las drogas? ¿Cuántas veces intentamos solucionar los conflictos en el hogar? ¿Las dificultades con mi esposo o con mi esposa? En una sucursal ajena, en una cama ajena. Y los vicios nos pueden dar mucho placer, sí, pero es un placer momentáneo, es un placer fugaz, es un placer que nos deja heridos, es un placer que nos deja angustiados, es un placer que nos deja divididos, es un placer que nos deja atormentados. Dios, no nos da la paz, no nos da el descanso, que sólo Jesús puede darnos. Por eso hoy el Evangelio te dice, frente a las dificultades de la vida, frente a los problemas de la vida, frente a las angustias de la vida, frente a los pesos de la vida, ven. Y Jesús nos indica la dirección, Él mismo. Siempre Jesús nos espera. Él es el médico del cuerpo y del alma. Él quiere iluminar esas zonas oscuras de nuestra vida, pero es necesario abrirlas para que Él entre, para que Él nos dé el descanso y el sosiego. No olvidemos que cada uno de nosotros tiene su propia historia, sus propias cargas, su propia miseria. Ánimo, no te rindas. Ante los pesos de la vida, no te cierres en tus miedos y en tus pecados. Dirígete a Jesús. Busca refugio en su corazón, en su perdón, en su misericordia. Él nos espera y espera siempre. Ojo, Jesús no nos resuelve mágicamente los problemas, como muchas sectas quieren hacer creer a la gente. Pare de sufrir. Esta es la iglesia de los milagros. Te echo estos polvitos y esta oración y te va a solucionar la vida. No, mis queridos hermanos. Jesús no quita mágicamente los problemas, sino que nos hace fuertes para poder afrontarlos. Jesús no nos quita los pesos de la vida, sino que quita la angustia de nuestro corazón. Jesús no nos quita la cruz, nos ayuda a llevarla, la carga, junto a nosotros. Y con Él, el peso se hace ligero. ¿Por qué? Porque Él es el descanso que tanto buscamos. Cuando Jesús entra en nuestra vida, la paz permanece en medio de las pruebas. Cuando Jesús entra en nuestra vida, la paz permanece en medio de los sufrimientos. Vayamos a Jesús. Dirijámonos hacia Jesús. Dios, démosle nuestro tiempo. Encontrémosle cada día en la oración, en un diálogo confiado y personal. Familiaricémonos con su palabra. Redescubramos sin miedo su perdón. Saciémonos de su pan de vida eterna en la Eucaristía. Nos sentiremos amados y consolados por Él. Con razón nos dicen en el Evangelio. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Qué es el yugo, mis queridos hermanos? El yugo es un artefacto que llevan los animales para cargar o para llevar un carruaje. El yugo es el artefacto que se le colocaba al par de bueyes para que pudiesen arar juntos y cada uno no agarrara para su lado. El yugo se pone en el cuello para que vayan juntos, para que cada uno no vaya por su lado. Y aquí tenemos la aplicación, mis queridos hermanos. Un cristiano no puede hacer su vida sin Jesús. Atención. Un cristiano no puede hacer su vida sin Jesús. En otras palabras, nosotros como cristianos no podemos decir yo hago lo que quiera. Un cristiano no puede decir eso. Porque un cristiano no hace lo que quiera. Un cristiano hace lo que hace Jesús. Un cristiano orienta su vida según el amor de Jesús. Un cristiano se esfuerza aún en medio de la fragilidad y la debilidad en vivir las enseñanzas de Jesús. Quien ama a Jesús lo seguirá. Quien ama verdaderamente a Jesús no lo mirará ya como una simple costumbre, como una simple obligación, sino como un verdadero tesoro que lleva en su alma y que hay que compartirlo con los demás. Ese tesoro es el amor de Jesús. El yugo del cual nos habla Jesús es su amor. Que es un yugo suave, es un yugo llevadero y perfecto para la vida. Toda norma, todo mandamiento, todo precepto es ligero y suave para el que ama. Y amando verdaderamente nada nos cuesta trabajo. ¿Cuánto nos hace falta amar a Dios? ¿Cuánto nos hace falta amar a Jesús? ¿Por qué muchas veces la vida cristiana se nos hace pesada? ¿Por qué muchas veces los mandamientos de Dios se nos hacen pesados? Porque nos falta verdadero amor y amor hacia Él. Cuando uno ama nada cuesta. Si no preguntemosles a las mamás y a los papás que se entregan y se sacrifican constantemente por el bien de su hogar y por el bien de sus hijos. para quien ama nada cuesta. ¡Ay! ¡Qué pereza ir a misa hoy el domingo! ¡Me duele el pelo! Para quien ama nada cuesta. Aprendamos a ir hacia Jesús. Él es el único que nos puede dar el verdadero descanso. Nos ayuda en esto. la Virgen María que siempre cuida de nosotros cuando estamos cansados y oprimidos y que siempre nos lleva a las mejores manos. Las manos de Jesús. Amén.